Hola, mirad, ayer me enseñó Pilar una cosa que había hecho un enfermero de General Ricardo y a mí me parecía una buena idea. Mira, todos tenemos esto en casa, que son estos archivadores, ¿no? Entonces, si los cortamos por aquí, dejamos solamente esta parte. Esta parte del plástico, si le hacemos aquí un agujero y aquí otro y metemos un cordón, pues hacemos esto que nos vale para proteger aquí y cubre desde aquí hasta aquí abajo. Esto, para la celadora y el enfermero que estáis en la puerta del centro para hablar con el paciente, las administrativas que estáis de cara a los que vienen, cuando vamos a los domicilios, para los que estamos viendo en la sala, los que vienen con infección respiratoria. Si se nos acaban las gafas o si las gafas están sin limpiar o como el viernes que nos quedamos solamente con unas gafas, pues yo creo que esto es un plástico y previene perfectamente de si alguien viene y mientras nos está hablando nos salpica. Entonces, yo creo que como protección añadida o en el caso de que en algún momento nos falte algo o una protección más, pues para los que ahora mismo no tenéis que poneros gafas ni... Pues vamos, yo me parece un buen invento y bueno, pues que podemos tener varios cada uno, no sé. Bueno, yo os lo he hecho, a mí se me ha ocurrido, si os parece bien bien y si no, pues bueno, vale. Venga, un besín, chao. Venga, un besín. Venga. Gracias.